Ya va amanecer, ya van llegando las motos, que coronan, este décimo sexto, encuentro internacional de motos, ya se sienten la bocina, los aplausos, los aplausos bien fuertes para todos y cada uno de los integrantes de estas agrupaciones, que nos acompañan en esta edición en la ciudad de Mercedes, un nuevo encuentro internacional, no lo quieren, suelan los futuros de la mano de las ciudades, a los parques de los federales, este nuevo encuentro internacional que sube la temperatura. De mano a tu cintura, se empieza a llorar, no lo quieren, suelan los futuros de la ciudad, no lo quieren, suelan los futuros de la ciudad de Mercedes, un nuevo encuentro internacional, no lo quieren, suelan los futuros de la ciudad de Mercedes, un nuevo encuentro internacional, no lo quieren, suelan los futuros de la ciudad de Mercedes, un nuevo encuentro internacional, no lo quieren, suelan los futuros de la ciudad de Mercedes, un nuevo encuentro internacional, nacional de motos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Espectacular. ¿De dónde vay? De acá, de Luján soy. ¿Ah, de Luján? Sí. Perfecto. Hermoso y menos mal que mejoró porque ayer medio estado todo muy aguado. ¿Lo tenías planeado? Sí, siempre, todos los años. Dos años. Perfecto, infaltable. ¿Es importante que venís a esta fiesta y estar concurrido con tu gente? Con un amigo, familia, novia, todo. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vinimos? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? No sé, somos como 20, está la agrupación de la espada también que son amigos, bandas que están tocando son amigas también, gente de capital también amiga, mucho conocido. Bueno, mucha suerte y que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante el general. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De acá en Mercedes. De acá en Mercedes. ¿Venís con la novia? Sí, a pasear un poco. ¿A disfrutar? De lo posible, todo lo que se pueda, esperamos que nos llueva más. Bienvenido. Gracias. Ya tenemos mucha gente que está ingresando, es impresionante la gente que está ingresando con las motos. ¿Cómo le va señora? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿De dónde es? De Capital Federal, de Albanera. ¿Viene en la moto usted? Sí. ¿Qué viene acá? Sola. ¿Sola? ¿El grupo? El grupo está adentro. Está adentro. ¿Usted vino? Sí. El jueves vinieron nosotros. Lindo el viaje. Lindo, cansador. ¿Disfruta de la moto? ¿Eh? ¿Disfruta de la moto? Sí. Es nomás. Que disfrute acá en este lugar. Gracias, muchas gracias. Bueno, acá la señora de Capital, mirá, se viene ya preparadita como para quedarse. Muy bueno. Muy bueno. Muchachos, ¿todo bien? ¿Dónde son? De Escañuela, maestro. Escañuelo. ¿Lindo el viaje? Es espectacular el día. Toda la gente. ¿Cuántos bien? Creo que somos 15, más o menos. Ah, bueno. Que lo disfruten. Bueno. Muy buena moto, eh. ¿Todo bien, muchachos? Va queriendo, eh. ¿Cómo onda, muchachos? ¿Todo bien? Sí. ¿De dónde son? Sacabujo. ¿De dónde? Sacabujo. ¿De viaje recién, recién llegado? Recién llegado. ¿Planificado todo esto? No. A la salida, sí. Con los amigos. Bueno, bueno. Que lo disfruten. Gracias. Bueno, gente de Chacabuco, gente de Junín, gente de Capital, y también entran gente caminando. Bueno, estamos en la entrada del Parque Independencia, donde, bueno, están ingresando la cantidad de motos. No solamente entran en motos, sino también entran gente caminando para disfrutar de una tarde como es la del sábado, en el Parque Independencia, donde va a haber recitales, va a haber un montón de actividades que, bueno, la propone la gente de Los Lobos, eh. Muchísima gente, obviamente, algunos que ya están adentro, consumen en la ciudad y se vuelven. ¡Gracias! 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 Bueno, perdóname, pero voy a hablar con ella. ¿Todo bien? ¿Cómo se siente acá viajar con el muchacho, disfrutar de una tarde? Todo muy bueno, muy lindo. ¿Ruta de atrás? Sí, la verdad que sí. ¿Esto de llevarle los billetes y pagarle la entrada a vos, esto es normal en todo? ¿Dominá acá la cosa? No, no, no es normal. Es por hoy. ¿Cuántos vienen? ¿Cuánta gente viene? Y nosotros somos dos y después estamos esperando más gente que viene más tarde. Que lo disfruten. Bienvenido a nuestro ciudad. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Todo bien muchachos? ¿De dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Te venís todo preparado? ¿Esto qué? ¿Un equipo de música? ¿Pero lo trae andando? Sí, full. Gracias. Nada, nada. Bueno, un poco más te trae el Libby. También. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Este encuentro lo tenés planificado ya. Sí, no te lo podés perder, papá. Entre lo más grande que hay. Está buenísimo. Bueno, disfruta. Gracias. Bueno, ya viene todo preparado. Verá, el hombre viene con un montón de cosas que obviamente van a pasar este fin de semana acá en el Parque Independencia de nuestra ciudad. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Capital. Yo, ella de Cobar. ¿De Cobar disfrutando? Totalmente. Ya es el tercer año consecutivo que vengo. ¿Esto está planificado? Todos los años. Mercedes es sagrado. El primer año vine con mi hija. El segundo vine con la agrupación. Y ahora estamos todas, la mitad de la agrupación está adentro ya. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Para nosotros es muy importante. Nosotros lo esperamos a este evento. Así que de los disfrutamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, el hombre viene. Muy bien. ¿Cómo le va? Hola, señora. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Tanqui. Acá llegamos recién. ¿De dónde venís? Monte Grande. De Monte Grande. Bueno, esto, encuentro. ¿Te viniste con una motito? Algunos ya vienen con mucha anticipación. ¿Cómo te vino el viaje? Joya. La verdad no me puedo quejar. Hace rato que no venía. ¿Esto es planificado? No, no. Esto sale en el momento nomás. Sí, queremos salir. Para cualquier lado nomás arrancamos. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Yo sé que lo van a disfrutar ustedes a pleno. Así que, bienvenido. Gracias. Gracias, gente. Bueno, mucho, chavita. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Papá de América? El papá de América. La mamá de América. Bueno, chicos, disfrutando. Disfrutando, la verdad, sí. Muy bueno, como todos los años. ¿Aprendiendo la costumbre, enseñándoles la costumbre al niño? Exacto. Su primer motoencuentro. Y no va a ser el único. Bueno, ¿cómo va la mamá? Bien, bien. Bárbaro. Disfrutando este día hermoso. Lástima un poco el agua, pero es bueno. ¿Este encuentro es planificado por ustedes para llegar acá a la ciudad durante el año? ¿Lo tienen planificado? Sí, todos los años. Es típica que estamos acá. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Ustedes dos vienen en grupo? Normalmente venimos nosotros dos. Y acá nos encontramos con los amigos. ¿Traen en la moto? ¿Eh? No. ¿Traen en la moto? No. ¿Hoy, este año no podemos...? ¿Cómo este año? ¿El año que viene? El año que viene, viene entre medio. Te lo ofirmo. Me alegro que estén disfrutando en familia, que eso va a ser lo importante de estas cosas. Porque muchas veces, el no sé qué de los pueblitos como nosotros, vemos que también la familia participa. Mercedes siempre, siempre supo recibir a la gente y acunarla bien. Y la verdad que no podemos ir a otro lugar que no sea este. Chicos, sigan unidos como siempre, como los veo. Y bueno, que esta criatura también aprenda esta costumbre de hacer amigos. Siga los pasos. Gracias, chicos. Gracias. Un abrazo. No me lo pregunté, ¿dónde son? Nosotros, en este momento, somos de Villa Urquiza. Bueno, felicidades. Disfruten. Gracias. Hola. ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? De acá, de acá soy. Ya, muy bien. Lo veo con jugadores y cerveza. ¿Cuál es el tema? No, 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 para mí no. Para los grupos, los lobos. Ah, bueno. ¿Cómo lo ves? Vos que recibís tanta gente de acá de la ciudad. Está bárbaro. Bueno, anoche, bueno, fue un poco complicada con la lluvia ayer, pero bueno, hoy se ve que está bueno. Otra pregunta ahí en la entrada, que la gente que entraba le decíamos, le preguntábamos, ¿esto es, está tu agenda durante el año? Y todos preguntaban, todos contestaban que sí. Que esta es la agenda que utilizaban durante el año para visitar Mercurio. ¿Cómo lo ves? Y yo lo veo fantástico. Porque, aparte, vos podés pensar que es uno de los encuentros más importantes de moto. Acá en Mercedes, este es el número 17 y vienen de todos lados, de todos lados. Pero muchas chicas que también acompañan a su novio, a su marido y muchas criaturas que también viajan. Sí, porque aparte, vos podés pensar que el motero, para algunos, su vida es la moto, su mujer y su hijo, o sea, la familia. Y compartir eso es fantástico. Después sí, están los moteros solitarios, pero sí, comparten mucho. Las mujeres están muy unidas a esto. Es más, hablan mucho de moto, ¿eh? Saben, saben un montón. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. De canal local. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo va esta moto? Mira, la moto es una Suzuki Boulevard 2005. Y el SIDECAR es un SIDECAR de Royal Enfield 2012, que desarmé todo. La moto era negra, el SIDECAR tenía otro color. Pinté todo y volví a armar y me quedó así, en este estado. Mandé a cromar, accesorios, todo, y quedó armado así, de esta manera. ¿Es fácil o difícil viajar en la ruta con una cosa como esta, que uno la ve como distinta, obviamente, por el SIDECAR? Mira, es cuestión de costumbre. Mira, yo de joven tuve Harley Davidson vieja, modelo 48, 10 años la tuve con SIDECAR. Así que para mí es bastante... La militar esa que... La militar con SIDECAR. He hecho viajes gran parte de la Argentina con el SIDECAR, con mi señora embarazada. Así que la conozco bastante bien. Y quise armar esta para poder llevar a mi nieta, que tengo otra moto grande. ¿Cómo trae y jamás? Exactamente, sí. Para mí es mi vida, es mi única nieta y ella me acompaña a los encuentros, mi señora también, pero con otra moto que tengo. Para encuentros con ella voy con mi nieta, porque a mi señora esta no le queda incómoda. ¿De dónde son? De Moreno, de Moreno. Así que igual está lejos a comparación de venir con tu nieta, disfrutar en familia, que veo mucha de la familia. A veces uno tiene ese conocimiento equivocado de que esto es clase de encuentro, es para un hombre o que se lleva a casa con una mujer, pero acá veo de la familia. Yo viajo mucho por la Argentina, el país delimitro, he ido con la moto y la verdad yo siempre viajo con mi señora. Para mí la parte de la familia, la moto es parte también de la familia y mi señora yo viajo con ella. A mí me gusta viajar con mi señora y ya te digo, por un tema de riesgo de llevar a mi nieta, armé esta moto para yo. La semana pasada fuimos al de Pehuajó, fui a La Pampa, voy a varios lados con esta porque yo con esta voy seguro con ella. Bueno, te felicito por estas ganas de tener la libertad, no solamente solo, sino acá con la familia. La moto, ya de por sí la moto es libertad y lo importante es salir con la familia. A mí, ya te digo, yo no me gusta salir solo, o con mi señora o salgo con mi nieta. Bueno, acá tengo la... ¿Te gusta viajar con mi? Vení, vení, vení. ¿Te gusta viajar con mi abuelo? Contame, dale. ¿A dónde viajas vos? A ver, contame, ¿dónde viajas? ¿Eh? Bueno, tiene vergüenza, pero bueno, lo más importante es que estén disfrutando. Sí, lo disfrutamos mucho y en familia más todavía. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad y esto es parte del evento que lo espera el mercedino, ¿eh? Porque se está acostumbrando ya hace 10 años que este recorrido lo viene haciendo así. Yo vengo siempre a Mercedes, aparte de otros encuentros, vengo mucho a Mercedes. Y si no es al encuentro, también vengo porque me encanta Mercedes. Así que para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a vos, ¿eh?